El chiquito hernández que nos acompaña Por el cuadro barrio Si salve Vale pero soy chula 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 La madrina de todos los sonidos Se llama Vamos a ver a estudiar Y a mozar La vez sobre esa mano de sonido ¡Vamos a gozar! La deselida de sonido Es el 1º 83 Es el 1º 83 De la madrina de todos los sonidos ¡Vamos a gozar, la deselida de sonido! ¡Vamos a gozar, la deselida de sonido! ¡Vamos a gozar! ¡Venga para las chicas fieles! ¡Esta noche! ¡Vale, curia! ¡Ya nos acompaña para la oposición! ¡Banana! ¡Ese es el dios tropical al baño! ¡La llaman los dedos! ¡Aniversario de la burra! ¡La presencia de Nesirio Conga! ¡La presencia de Obrinco Gafón! ¡Venga, obrinco, obrinco, obrinco! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡La presencia del Sistema Blanco! ¡Sí, ey, ey, ey! ¡Ya nos acompaña con el sonido fantasy! ¡La cadena de Kukuka y San Juan no tengo poeros en la... ¡La mano de la sonido pues! ¡El saludo de los niños que se creen! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Vamos allá para Kukuka! ¡La mano de Eduardo Borreón! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡La mano de mis hermanos! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Undia Kukuka! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡La nos vamos a Rijana! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡La cadena de Kukuka y San Juan no tengo poeros en la... ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Suscríbete al canal! 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 a la posibilidad cubierta en ese programa.